Cuando estamos juntos siento que todo cambia de color Las flores decoran tu rostro, así es mucho mejor Y ahora yo camino solo, muy solo Mi cabeza está llena de fotos y salimos los dos Tú sonriendo y mirando el mar, yo feliz de tenerte, besarte y más Aunque entiendo que tenía final, pero al menos no quisimos bien y de verdad Y ahora yo miro hacia el cielo, la luna está triste, me mira y se apaga Porque sabe que nos debe una y que duele tener esta espina clavada Vuelve, pero de verdad, sabes que puedes estar aquí La suerte se tienta y a veces permite verme feliz Cuando estamos juntos siento que todo cambia de color Las flores decoran tu rostro, así es mucho mejor Y ahora yo camino solo, muy solo Mi cabeza está llena de fotos y salimos los dos Son las ocho en la mañana y ya te pienso No sé ni siquiera si ya estoy despierto En el tocadiscos suenas y me muero Me regalaste ese vinilo y desde entonces Creo que el arte no suena de la misma forma si no estás aquí pa' apreciarlo Veo que la vida sigue sin ti Eso suena muy feo y se siente muy raro No me gusta que los cielos estén grises Que las nubes lloren siempre por tu ausencia No es bonito sonreír porque lo piden Si por dentro todo como una tormenta Cuando estamos juntos siento que todo cambia de color Las flores decoran tu rostro, así es mucho mejor Y ahora yo camino solo, muy solo Mi cabeza está llena de fotos y salimos los dos Oh 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 Gracias por ver el video